En esta oportunidad estoy nuevamente en casa de la niña Rosa junto con sus tres nietos ya que una de ellas anda trabajando pero estamos acá y cada uno de ellos tiene un sobre que lleva una ayuda económica que es para que hagan disponibilidad para lo que ellos deseen acá un amigo de estados unidos que se limita el nombre en el anonimato quiso mandarles esta ayuda a cada uno de ustedes así acompañado de esta canasta básica que lleva víveres de uso a diario que son bien vitales para los hogares salvadoreños ¿Qué le vas a decir a esta persona que de manera anónima te ha mandado una ayuda económica? Ah, que Dios se lo pague y que muchas gracias y que Dios lo bendiga y que esto que se nos ha regalado que Dios se lo multiplique ¿Y vas a seguir estudiando este 2016? Sí, voy a seguir estudiando pero a distancia ¿A distancia? ¿Bachillerato? Sí Ok, ¿y tú? ¿Qué le vas a decir a la persona que te envía esto? Que muchas gracias ¿Vas a seguir estudiando? Sí ¿A qué grado? Séptimo Séptimo grado Ok, ¿y su otra nieta va a seguir estudiando? Sí, va a seguir estudiando ¿Qué grado? Octavo 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 y aquí tenemos al varón de la familia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te sentís recibir esta sorpresa? Contento Ah, qué bien ¿A qué grado vas a ir? Séptimo Séptimo Niña Rosa, la última vez que le traje una ayuda, me está contando con alegría qué cosa me estaba contando Me siento tan contenta y tan agradecida con esa persona que me mandó ese dinerito porque a mí he puesto mi laminita y me andaba a poner esa lámina y es decir... Ya le sirvió para el techo, ¿verdad? Sí, me siento tan agradecida y que Dios bendiga a esas personas que tocan ese corazón porque en realidad no tengo tan pobre yo solita aquí con ellos estar 10 años aquí con ellos lidiando y no tenía para comprar esa lámina Y hoy para los útiles escolares, ¿cómo va a ser? No tenemos, ¿ah? Vamos a ver cómo... a ver si Dios toca un corazón y nos ayude que sea un poquito, ¿ah? Porque hay que comprar bolsones, cuadernos... no, no muchos, ¿ah? Pero... Lo básico, ¿verdad? Para seguir... Porque el subsidio de los cuadernos se lo dan hasta qué mes Sí, yo no sé qué fecha lo van a dar Pero siempre se inicia el año comprando uno de los útiles escolares, ¿verdad? Sí, siempre, siempre Entonces, acá en El Salvador, amigos, el gobierno da un subsidio de útiles escolares, pero con la diferencia que no los da a inicio de año Y es por eso que es necesario comprar los útiles escolares Si ustedes desean colaborar con los útiles básicos para que estos jóvenes puedan seguir estudiando Ya saben, pueden ponerse en contacto conmigo al 503-7116-8220 O algún número de teléfono de la familia A 7544-9180 Repitiendo, por favor 7544-9180 Y ahí, ¿quién va a contestar en ese teléfono? Mi persona ¿Cómo te llamas? Aida Estefana Bueno, en nombre de Aida y de... Lucila Michelle Alex y Hermoso ¿Y? Vicky Marlene Y niña Rosa, ¿verdad? Sí, yo Rosa Y les decimos muchas gracias por todo lo que han hecho posible Y una vez más, estamos acá en Hogares entregando ayuda Y sinceramente les digo, muchas gracias por confiar en mi persona Y a través de estos videos damos a conocer lo que podemos hacer por nuestras familias salvadoreñas Así que desde acá, desde Quetzaltepec, La Libertad, nos despedimos Y ofendí a don Jason por lo que hace por nosotros Bueno, gracias Yes ¿Crees?